Desde su visión, ¿cómo podríamos empezar a incidir para que eso suceda? ¿Por qué es importante entonces pensar en una política institucional? Acá, como decía Mario, que esas iniciativas de software libre tendrían que comenzar por las autoridades, tal vez por la institución. ¿Por dónde empezarían ustedes? ¿Por la enseñanza? ¿Por un cambio, no sé, no solamente por la currícula? ¿Por dónde sería lo mejor para entrarle al software libre en ese sentido a las instituciones? Difícil pregunta. Es compleja. Es compleja. Yo, a ver, puedo aportar, a ver, lo que decía Mario, digamos, bueno, ¿no? Que las autoridades, tanto universitarias o las distintas autoridades, o sea, pienso en la ley de software libre que existe en Santa Fe, ¿sí? Digo, como ejemplo, digamos, ¿no? Es una ley que está desde el 2010 y que no está reglamentada, digamos, ¿no? Que no esté reglamentada significa que no se esté aplicando fuertemente. ¿Por qué razones? Hay un montón de razones. Entonces, decisiones políticas son complejas, como dijimos hoy, como estábamos charlando con Carlos, digamos, que las universidades muchas veces la decisión política es, bueno, tenemos que dar clases, ¿sí? Y dar clases ya. Salgamos como podamos, muchas veces, ¿no? Entonces, pensar en políticas completas de software libre es difícil, ¿sí? Nosotros todo el mundo decimos, vamos para adelante, pero, bueno, evidentemente no podemos, digamos, solamente con nuestro impulso, digamos. Hay que convencer y llegar a lograrlo, digamos, ¿no? Entonces, para llegar a ese completo ambiente, digamos, es muy difícil, digamos. Entonces, por un lado es importante, las decisiones políticas son muy importantes y que se sostengan. Las regulaciones también son importantes, ¿sí? Y yo creo que también los aportes de las comunidades también es muy importante, digamos, para insertarse dentro de las estructuras, ¿sí? Que no es fácil insertar, que las comunidades lleguen a permear o insertarse dentro de las comunidades, dentro de las estructuras, y, pero es importante lograrlo, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra que todos queremos software libre, pero hacer una migración media caótica, porque obviamente nunca va a haber un plan? No, no, es muy difícil, no es que nunca va a haber un plan, es muy difícil que haya un plan. Entonces, de las comunidades tenemos que tener cierta paciencia, por decirlo de alguna manera, o ser conscientes de que, bueno, que hay procesos que se van llevando a cabo, digamos, ¿no? Y sostenerlos, y ayudarlos a sostener. Se me ocurre eso, digamos, para empezar a comentar, digamos, no hay una solución mágica, obviamente. Sí, y tampoco, bueno, no sé, ir a los extremos, ¿no? Bueno, son procesos que hay que ir planteando. No sé, Carlos, ¿qué visión tenés vos sobre eso, sobre esa cuestión? Sí, yo concuerdo con Martín. Esto no se trata, como se comenta por ahí, de quemar las naves. Yo creo que el factor de paciencia, de entender que esta es una maratón, y no 100 metros planos, es fundamental. Si miramos, por ejemplo, el caso de los movimientos open, en los últimos 30 años, y viésemos la mirada de lo que hoy en día está ocurriendo, cualquiera que en la década de los 90 pensase en perspectiva de lo que venía en los próximos años, no creería para nada lo que hoy en día tenemos. Con todos sus altos y bajos, con todas sus cosas mejores que pueden existir, el movimiento open son hoy en día instalados dentro de lo que es la política, y prueba de ello es que dentro de la arquitectura de la Alianza con los Gobiernos Abiertos están muchos de esos puntos dentro de los planes de acción que los diferentes gobiernos y estados nacionales tienen dentro de sus planes de acción. Yo creo que en el caso de Sobre es Libre ocurre un proceso muy semejante, como decía también Martín, en donde en la medida que esta cultura que se ha instalado sea robusta, sea sólida en el tiempo, y comprenda que los frutos de este trabajo vienen justamente del tiempo, va a permear justamente a nivel político, va a empezar a instalarse como un punto de agenda política, y automáticamente va a empezar a trascender dentro de lo que es el acción al público. Por tanto, en esta ruta insospechada, yo creo que balas de plata no vamos a encontrar, solamente constancia, dedicación, cohesión, y mantener una ruta que de cierta forma admitió ir posesionando este tema tan importante durante estos años. Así que eso creo que podría o menos contribuir.